No sabes cuánto te amo Yo no puedo evitarlo Me llegó el amor Y ya no te tengo aquí conmigo ¿Por qué no estás a mi lado? Sabes cuánto te extraño Y yo te dije adiós Pensando que el mundo era mío Y me equivoqué Al pensar que no me querías Y hoy que siento que ya no eres mía Me he dado cuenta que ya es muy tarde He comprendido que es muy tarde Pues sé que otro ocupa mi lugar Y te da lo que no superar Muy tarde Pues saber que ya es muy tarde Pues el destino me ha jugado mal Me ha quitado la felicidad Pero lo chivaré Aunque sea tarde Te buscaré No voy a dejar de morir de amor Voy a pelear sin compasión No voy a dejar de morir de amor A mi lado No sabes cuánto te extraño Yo te dije adiós Pensando que el mundo Era mío Y me equivoqué Pensé que no me querías Y hoy que siento Que ya no eres mía Me he dado cuenta Que ya es muy tarde He comprendido Que es muy tarde Pues sé que otro Ocupa mi lugar Y te da lo que no supe dar Muy tarde Tú sabes que ya es muy tarde Pues el destino Me ha jugado mal Me han quitado la felicidad Pero no se haré Aunque sea tarde Te buscaré No voy a dejar de morir De amor Voy a pelear sin compasión Oh, oh, oh Gracias por ver el video.